El Cielo en la Tierra El Cielo en la Tierra Poder entrar en esa presencia Poner todos los sentidos En ese amor que Dios nos tiene Que es inmenso, que es eterno Que es misericordioso Que nos espera Que tenemos que buscar Bueno, vamos a hacer un canto cortito Jesús, yo creo en ti Te invito a que cantes conmigo Jesús, yo creo en ti Creo en ti, Señor Aleluya 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 Creo en ti, Señor Amén Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muy bien, vamos a continuar hoy Con el programa Arrancando con un video muy cortito Que nos hace recordar un mensaje Muy profundo, con mucha potencia Con mucha verdad, con mucha fuerza De San Juan Pablo II Vamos a ese video Y después seguimos No tengáis miedo de mirarlo a Él Mirad al Señor ¿Qué veis? ¿Es solo un hombre sabio? ¿Es solo un hombre sabio? Es más de eso que eso ¿Es un profeta? Sí Pero es más aún Mirad al Señor Mirad al Señor con ojos atentos Y descubriréis en Él El rostro mismo de Dios Jesús es la palabra Dios tenía que decir al mundo Es Dios mismo Que ha venido A compartir nuestra existencia Buscadlo Y al ajar Al ajar En quien No solo Da la vida Sino En quien Es La vida misma Él Este es amigos míos El mensaje de vida El Papa quiere transmitir Buscad a Cristo Mirad a Cristo Y vida en Cristo Este es mi misa El amor vence siempre El amor vence siempre Como Cristo ha vencido El amor ha vencido El amor vence siempre Aunque En ocasiones Ante sucesos Y situaciones Completas Pueda parecernos Impotente Cristo parecía Impotente En la cruz Dios Siempre puede Más Buscad a Cristo Buscad a Cristo Buscad a Cristo Mirad a Cristo Vivir en Cristo Nos decía San Juan Pablo II ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el camino seguro Que es la Santísima Virgen María Nuestra Madre Que lo conoce Que lo ama Cuya principal misión Es llevarnos a Él Es que lo busquemos Que conozcamos su amor Que lo amemos El amor vence siempre Dice San Juan Pablo II Jesús Vence siempre Su presencia El que es el bien Vence siempre Nos vamos a tomar Una vez más De la mano Nos tomamos fuerte De la mano De la Virgen María Retomando Lo que compartimos El viernes pasado Te acordás que te empecé a contar De qué manera María llegó a mi vida Cómo me llamó Que empecé a leer este libro El triunfo del corazón Donde se cuentan Muchos testimonios De Mejúori Cada testimonio Viene acompañado De un mensaje En este libro Yo fui descubriendo Iba descubriendo Cómo la Virgen Se hacía presente Muy concretamente En la vida De las personas Y Jesús Puso un deseo María Puso un deseo Muy fuerte En mi corazón De vivir yo también De poder experimentar Esa presencia De la Virgen Así fue Como te decía Te contaba Que empecé a pedir El don De la presencia De María Hacía tortas Para dar a conocer Sus mensajes Repartía estampitas De la Virgen En todas sus advocaciones La Guadalupana La Inmaculada Concepción La Virgen de Luján Yo empezaba a sentir Cada vez más amor Repartía sus estampitas A donde estaba En el tren Y Esto fue Del 2008 Al 2012 En diciembre Del 2011 Cuando mi corazón Estaba Como muy inflado La Virgen Me hace un llamado Muy especial Con mi esposo Cumplíamos 10 años De casados Cuando Estábamos juntos En un momento Celebrando Me dice Tengo un regalo Y había En una mesita Un papelito Muy chiquito Que decía La Virgen Te llama Te vas A Međugorje Feliz 10 años La Virgen Te llama Te vas A Međugorje En ese momento Sentí Un gozo Enorme Y sentí Que realmente La Virgen Me estaba llamando Así como hoy Te está llamando A vos A través de este programa Y yo soy un instrumento Así como vos A donde estás Sos un instrumento De María Sos un instrumento De su amor De su presencia Un instrumento Del amor de Jesús Del amor de Dios Bueno Sentí Recibí ese llamado Y me preparé Para ir a Međugorje El tiempo previo De preparación Estuvo lleno De situaciones Detalles Yo estaba embarazada De mi hijo menor Santiago José Antes de viajar Tuve que hacer reposo Hablaba con María Y le decía Madre Realmente crees Que viaje Bueno Que sea la voluntad De Dios Si tengo que viajar Que esté todo bien En este diálogo Que te invito Que tengas vos También con María Con las cosas De todos los días Y Bueno Me acuerdo Era el día De De los santos Felipe y Santiago 3 de mayo Del 2012 Cuando me confirmaron Que iba A viajar Que podía viajar Para Međugorje Y cuando llegué Allá La iglesia Principal De Međugorje Se llama Santiago Apóstol ¿No? Como cuando uno Por la fe Entra En el mundo De Dios En la presencia De Dios Hay mil detalles Situaciones Circunstancias En las que Dios Se va Manifestando Que te sostiene Que te anima Que te levanta Que te sana Que te ilumina Lo único que tenemos Que hacer Es Por la fe Creo Entrar En ese amor Creo Como decía la canción Jesús Yo creo Este don Maravilloso De la fe Un don Un regalo Creo En ti Con María Entramos Cuando yo Cuando llegué A Međugorje En el 2012 Me di cuenta Que estaba En una escuela De oración Con la Virgen María Vivimos en una escuela Ella nos enseña Permanentemente A través De que medios Podemos Podemos Conocer Más a Jesús Amarlo Más Estar Con Él Los medios Más eficaces Son los Sacramentos En Međugorje La Virgen Nos enseña Que la vida Tiene que estar Inundada Por la oración Que la oración Es lo principal Que amar Es orar Que orar Es amar Es amar Y Creo que El regalo Más grande Que nos da María Es su amor Su presencia Hijo Te amo Hijo Acá estoy Me traje hoy Algunos mensajes De la Virgen Para que ella misma Te hable a vos Para que la Virgen Santísima Te hable a vos Queridos hijos Dice María Hoy Los llamo A la paz Queridos hijos Yo los amo Yo los amo María Te ama María es mi madre Me ama María es tu madre Te ama Yo los he escogido De manera especial Tal y como son María nos ama Tal y como somos No tenemos que cambiar No tenemos que Ser algo que no somos María nos conoce María te conoce María nos ama Con lo que soy Con lo que tengo Ella sabe Todo lo que vos Podés dar Todo lo que yo Puedo dar Cuanto Dios Nos ama Todo lo que podemos Ganar Conociendo a Dios Amándolo Viviendo el cielo Acá en la tierra Con María Vivir el cielo Acá en la tierra María me ama Me acuerdo una vez Que estábamos En un testimonio Y alguien dijo Siento muy fuerte En mi corazón Que María está diciendo Que les diga Que los ama ¿No? María nos ama Creo que así como El mensaje De salvación De que Jesús vive Y nos ama Así de potente Es la verdad De que María Nos ama Que es nuestra madre Que es incondicional Yo soy la madre Dice María Que los ama A todos Sí, vamos a ir viendo Algunas imágenes De Međugorí Yo deseo Que cada uno De ustedes Dice María Dedique Más tiempo A Dios Deseo Que cada uno De ustedes Dedique Más tiempo A Dios ¿Qué tiempo Dedicamos a Dios? ¿Qué tiempo Dedicamos a Jesús? ¿Cuándo estoy Con Jesús? Pensemos En los momentos Que dedicamos A orar Estar con Jesús Rezar Leer el Evangelio Es parte De mi día a día ¿No te pasa Que el día Que te levantás Rezando Que estás En la presencia De Jesús Es un día Distinto Que todo fluye Que tenés Una gran paz En tu corazón Si la madre Nos pide Que dediquemos Más tiempo A Dios A la oración Bueno Como hijos Podemos recibir Esa invitación ¿En qué En qué momentos Puedo orar? Ver algún Programa Que me guste Leer el Evangelio Juntarme A rezar El Rosario Con algún Amigo Recuerdo Una vez Que tenía Una necesidad Muy puntual Y había Aprendido Que en lugar De inquietarme Desesperarme Ahí en ese lugar Que están viendo En las imágenes La Virgen Me enseñó Que en lugar De inquietarme Tenía que rezar El Rosario Entonces Agarré el Rosario Y le dije Madre Ocupate De este tema Que me inquieta Puntualmente Necesitaba A alguien Que me ayudara En casa Estaba por nacer Mi hijo Santiago José Y me puse A rezar Y fue increíble La respuesta ¿No? De María Como que todo Se destrabó Y se fue dando Pero sobre todo El regalo Que me hizo María Fue la paz Poder Caminar En paz Poder Ir superando Las pruebas De cada día En paz Con fe Viviendo el cielo Acá En la tierra Ahí estamos viendo En Međugorje El Crisebak Esa cruz Una cruz inmensa Que está en Međugorje Que representa Tus cruces Mis cruces Hacia ahí Los peregrinos Van caminando Suben la montaña Algunos suben Descalzos Para ofrecerse Como un ofrecimiento Entero ¿No? Dios Como me descalzo Te entrego todo Te doy todo Cuando fuimos Cuando fuimos En el 2012 Subimos Me acuerdo Que subimos Con piedras Éramos un grupo En peregrinación Subimos con piedras Y dejamos Esas cruces Esas piedras Las cruces Las cruces Que se representaban En esas piedras Las dejamos ahí Al pie De esa cruz La cruz Que representa El amor Inmenso Que Dios nos tiene ¿Cuál fue La experiencia Más Grande Que me regaló María Que te quiere Regalar María Amar A Dios Con todo El corazón Y enseñarnos El camino Para amarlo Para lograrlo Le vamos a dar La palabra Otra vez A ella Dios Quiere Salvarlos Dios Quiere salvarte Y les envía Mensajes Por medio De personas Por medio De la naturaleza Y de muchas Cosas Que solo Pueden Ayudarlos A comprender Que ustedes Deben cambiar El rumbo De sus vidas Nos enseña María Que Jesús Está vivo Y se va Manifestando En el día a día En las personas Con las que estamos Con las que compartimos Pensá hoy Desde que te levantaste Con quien estuviste Cuando sentiste amor Dios es amor Ahí recibiste El amor de Dios En que momentos De tu vida Alguien te consoló Te dio una palabra De aliento Ahí está Jesús Ahí está Dios ¿Invocás a la Virgen María? Madre Salvame Madre Asistime Madre Escuchame Madre Sosteneme Ella nos llama A descubrir El amor De Dios Concretamente En lo que vivimos Todos los días En los acontecimientos De cada día Hijos Los invito A unirse a Jesús En la oración Abrirle Vuestro corazón Y darle Lo que hay en él Que hermoso Que te doy Señor Jesús Que te doy Y la Virgen Te dice Me dice Dale lo que hay Lo que hay en tu corazón Hay alegría Dale alegría Dale la alegría Hay tristeza Dale la tristeza Hay un gran dolor Dale un dolor Hay enfermedad Dale enfermedad Dale lo que tenés En tu corazón Hijos Los amo Como son Lo que somos Lo que sos Lo que tenés Así darnos a Dios Por María Hoy te invito A que abras el corazón Y ves eso Que tenés a María Para que en el amor de Dios Sea algo nuevo Dice la madre Que este tiempo Sea para nosotros Un tiempo De gracia Y nos llama Fuertemente Como venimos viendo En los programas A la conversión Queridos hijos Dice María Despierten Del sueño espiritual Despierten Me tengo que despertar Te tenés que despertar Tal vez estamos dormidos Y nos estamos perdiendo Entrar en el mundo de Dios Empezar a vivir el cielo Acá en la tierra La Virgen Quiere que lo vivamos Y la forma Es dedicando tiempo A él Dedicando tiempo A la oración Y teniendo Conciencia De que el cielo Ya está acá Que somos hijos De Dios Que tenemos un padre Que nos ama Que nos cuida Que el cielo Está ahí El wifi Al cielo Es la fe ¿Crees? Nos vemos el viernes Que viene Gracias Y seguí con la Virgen María Chau chau Alrededor del mundo Los desastres naturales Los conflictos armados Y el cambio climático Se repiten sin pausa Las chicas y los chicos No deben pasar hambre Abandonar la escuela Sentir miedo Pensábamos que lo habíamos visto todo Pero llegó el COVID-19 Y los puso ante un riesgo Aún mayor ¿Qué vas a hacer hoy Para cambiar esta realidad? Con 20 pesos por día Podés dar alimentación Salud Y educación A las niñas y niños Que más lo necesitan Llama ahora Al 0810 333 6555 O ingresa a unicef.org .ar Barra sumate Juntos podemos Protegerlos Con vacunas Que salvan vidas Con agua potable Con nutrición Doná ahora Para garantizar Sus derechos Siempre En época de altas temperaturas Vuelven los mosquitos Y con ellos el dengue Pero entre todos Podemos evitarlo ¿Cómo? Eliminando de nuestras casas Latas, botellas, gomas de auto Trozos de plástico Lonas, bidones Y botellas cortadas Porque pueden ser potenciales Criaderos Si los recipientes No se pueden eliminar Porque se usan Permanentemente Debemos evitar Que se acumule agua En ellos Entre todos Podemos evitar el dengue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!